Aquí estamos en el Hackathon, en Campus Party, en Centro Fox, haciendo la demostración de cómo volar un dron. ¿Manda? ¿Manda? ¿Ese es...? ¿Escolta? 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 ¿Manda? Sí. ¿Why? ¿Quién es...? ¿No? ¿Crees lo que viven, pues? Oye, ¿no? ¡Es que lo de viven, pues! ¿Lo de viven? que nos hayan mostrado.